31 avenida y derecho al hogar. Por terminado este recorrido por las calles de Miami y Coraguay, hasta la playa salimos. Sí, siempre lo ponemos. En un instante, sí. Lo que sí, en vez de coger así derecha, como estaba ya en la playa, entro por la izquierda, cogemos más la zona del mar. Estamos aquí llegando a nuestro bar. Hay que descansar. Así se pone Pancho, para brincar dentro de la agua cuando siente el pito desde aquí. Es una costumbre cuando uno llega aquí. Hasta que llegamos, ahora parqueamos. Vamos a entrar al barqueo. Como es de costumbre, ya de viernes hasta el domingo. Viernes y sábado, si domingo salimos, entonces entro de frente. a la veja que está pronto. Oye, no lo habrá. ya la vejita no me da más porque aguanto pero viene de la playa caramba ahora me orillé mucho para acá caramba y y y No, ya no, ya no, ya no, ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Mira, papá, déjame abrirle, mijo, déjame cerrar las puertas.